Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para otro lado. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Estamos en el Ciber Café para preguntarle a ustedes sus opiniones. Estamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Estefany. Así es, es una forma de mantenernos cerca, de formar parte de este programa. Usted comentando en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook, ¿cómo estamos? Estamos como Café Caliente y estamos como Café Caliente HN en Instagram y en Facebook también como Café Caliente. Café Caliente. Usted puede en estos momentos, Estefany, seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos su comentario porque tenemos una pregunta muy fabulosa para usted. Sí, por el tema de hoy. Así que a continuación le vamos a realizar la pregunta para que usted nos opine. Y dice, cuéntenos su experiencia con los resultados de su propio negocio, en este caso que usted lo haya realizado. ¿Cómo inició? ¿Qué lo motivó para darle inicio a este negocio? ¿Cómo ha sido ese resultado? Cuéntenos su experiencia con los resultados de su propio negocio. Claro que sí, mientras vienen sus opiniones, nosotros vamos a ver qué es lo que nos dice la gente en las calles. Vamos a ver qué nos dijo estas personas emprendedoras. ¿Valco? Hola amigos de Café Caliente, soy Carlos Salazar. Oye, ¿en qué nos dice la gente? Queremos consultarle a las personas su experiencia acerca de sus negocios. Acompáñenos. Encontramos con doña Mirna y quiero que nos cuente su experiencia acerca de los resultados que ha tenido de su negocio. No, pues yo no trabaja porque, bueno, yo tengo amor, va, por mi arte de cocinar, va. Porque sí, soy profesional, pero me gusta mucho la cocina y solo me he dedicado a esto nada más, a ventas de, a negocios de comida. Y cuéntenos acerca de este negocio, ¿desde cuándo lo tiene? Hace dos años. Hace dos años. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido el resultado beneficioso o satisfactorio para usted? Satisfactorio. Poco beneficio solo para pasar, ¿sí? Pues como la cosa muy cara, usted sabe que la gente busca cosas cómodas y uno tiene que vender barato también. ¿Qué nos puede decir a la población acerca de poner un negocio como este? No, pues hay que luchar, va, para sobrevivir porque no hay que trabajar. Porque el tiempo es difícil y no encuentra el trabajo y más uno a su edad, pues no encuentra el trabajo. Y es bueno, pues, independizarse, va, y trabajar uno para hacer su diario, va, de gastos. ¿Cuál es el resultado que tiene este producto para las personas hondureñas? No, pues, este producto le gusta porque como es buena, aranja y es puro, entonces a la gente le gusta bastante. ¿Y qué experiencia ha tenido usted con la venta de este producto? No, pues, gracias a Dios, bien, porque me va bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar y vender este tipo de producto? Dos meses. Dos meses tenemos de estar vendiendo acá. ¿Qué consejo le puede dar a las personas que quieren poner un negocio como el que tiene usted? No, pues, yo el consejo que le daría es que lo pongan porque sí se vende el jugo de naranja bastante. Bueno, ahí estamos viendo algunos emprendedores como desde mañana se levantan a ofrecer sus productos, su jugo de naranja, su comida, su baleada, entonces estamos viendo cómo esas personas son emprendedoras. Bueno, y en toda Honduras abundan las personas emprendedoras, así que les invitamos a que nos manden la fotito a nuestras redes sociales y aquí lo vamos a poder ver y saber sus opiniones. Sabemos que estamos en una situación donde tenemos que zarpar, donde tenemos que volar y buscar qué realizar para poder mantener a nuestras familias, así que es importante emprender y mantener este concepto como algo que es un trabajo, algo que yo estoy creando, porque a muchas personas, Carlos, le da pena y dicen ¡Ay, pero es que me van a ver! Y tal vez hay una necesidad grande económica, pero la pena y el orgullo les puede. Así que bueno, vamos a estarle dando seguimiento a este tema bastante interesante aquí en Café Caliente. Claro que sí, es que apretamos la pena y busquemos el día a día, qué buscar, qué hacer para poder ser emprendedores y buscar de este país mejores condiciones de vida. Así que nosotros seguimos con más de Café Caliente.